¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Chivas en contra de Atlético de San Luis. Deja tu buen like si quieres que las Chivas Rayadas del Guadalajara le ganarán al Atlético de San Luis. Quédate al final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Bueno amigos, tenemos que las Chivas Rayadas del Guadalajara, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena, se encuentra en la posición número cuarta de la tabla general. Todo esto después de haber empatado en sus dos últimos juegos, por lo que el día de hoy buscará llevarse la victoria entre el Atlético de San Luis. Aunque el equipo de Chivas viene desmoralizado después de haber sido eliminado en la Copa MX, crack. Por otro lado tenemos al equipo del Atlético de San Luis, quien tiene las mismas unidades de puntos. Se encuentran en igualdad de circunstancias, aunque el Atlético de San Luis viene motivado. Después de ganarle al Cruz Azul la semana pasada. El partido entre Chivas sí que podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN. También puedes seguirlo a través de la señal en vivo de YouTube. Y bueno amigos, si les gustó el video no olviden dejar su buen like y comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos para el siguiente video.